Última hora revelan supuesta infidelidad de Irina Baeva hacia Gabriel Soto. Irina Baeva y Eduardo Santamarina se encuentran en medio de la controversia luego de que el actor realizará comentarios que han señalado sugerentes en las redes sociales de la actriz. El actor Eduardo Santamarina de quien se ha señalado un carácter sociable con sus compañeras de trabajo no reparó en halagadores comentarios para la actriz rusa. El esposo de la actriz Mayrin Villanueva comentó, le gustaría que la novia de Gabriel Soto actuará en aventurera. Sin embargo, su comentario no dejó de ser controvertido tras desvivirse en halagos para la actriz, Baeva, que participa en la novela Soltero con hijas donde también actúa su pareja, Gabriel Soto. Guapísima, tiene que ser una gran actriz. Ella no la veo nada mal porque tiene que ser muy sensual. Irina yo le doy mi voto. Irina lo haría muy bien, dijo el actor ante la prensa. Lo anterior, luego de que el actor quien hace varios años partició en esta puesta en escena por donde han desfilado varios famosos del medio fuera cuestionado sobre su opinión frente a que ella pudiera interpretar a Elena Tejero en el regreso de este musical. Por lo que ahora, el actor mexicano, Santa Marina se une a las porras de otros compañeros del medio quienes también señalan podría ser una buena candidata para el proyecto bajo la producción de Carmen Salinas y Juan Osorio. Cabe mencionar que el pasado 2019, la primera actriz Carmen Salinas se despidió de la obra, misma que quedó en manos del también productor, Osorio. Tomando en cuenta que la actriz rusa Irina Baeva no ha abandonado los titulares de las noticias del espectáculo tras su polémica relación con Gabriel Soto, los comentarios de su colega no pudieron dejar de ocasionar gran revuelo entre sus seguidores. ¿Será que ya es uno de los mayores fans de la rusa? ¿Qué opinará su guapa esposa y también actriz Mayrin Villanueva? Coméntanos y suscríbete a nuestro canal Show Viral el canal de las noticias recientes.